Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un vídeo que sé que os gusta y que lleváis mucho tiempo esperando Vengo a haceros un update de mi organización personal Tengo aquí mis tres libretas, vamos a hablar del Bullet Journal 2022 ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué no ha subido updates? Literal Joey, así es como me siento con este Bullet Journal Ahora hablaremos de él Voy a hablaros también de esta agenda que me vino de regalo en un pack Y no esperaba yo sacarle tanto jugo, que es la que uso para el trabajo Y luego tengo que hablaros de esta preciosidad de planner que no pude resistirme a pedir Este coconote es todo japonés, es que es preciosísima Tendréis dentro de poco un vídeo enseñándoos un poco toda esta agenda por dentro Os la quería enseñar porque es que me parece preciosa Y os voy a explicar un poco cómo voy a utilizar a partir de ahora todo esto Así que vamos a empezar Empecemos haciendo un update sobre estas dos porque esta literal está por estrenar Empezaba ahora en agosto Ok, empecemos, a ver, hablemos, hablemos de mi querido señor Bullet Journal Igual que la vida no me ha dado pena para hacer absolutamente nada Mi Bullet Journal está completamente en blanco O sea, no lo he actualizado El último mes que preparé fue febrero, que el tema era el de los girasoles No sé si os acordáis Hice un intento en lápiz que pone por ahí marzo para aprovechar el mes Me hice, están diseñadas las páginas de favoritos y todo esto Pero está todo sin hacer, de hecho no sé ni si lo veis Luego hay algunos weeklies que sí que utilicé De febrero y marzo Algunos dibujitos Aquí estaba también justo con todo el tema de la mudanza y tal Y no estaba yo para hacerme el Bullet Journal Está todo en blanco O sea, literal, lo dejé de usar No era el mejor método para mí en este momento Ha sido un año, como os digo Esto pasó a ser una carga mental Y una carga y una obligación Que no era para nada lo que era para mí hacer el Bullet Journal Que era un momento de relajación, de inspiración, de creatividad Entonces como ni anímicamente ni mentalmente he estado en ese estado Pues esta libreta no ha avanzado para nada Entonces le he estado dando muchas, muchas vueltas ¿Por qué? Porque una de las cosas por las cuales no he utilizado este diario Es porque he estado utilizando esta agenda Porque básicamente para el día a día Es una agenda que me va súper bien Porque es de las típicas De las que yo he usado toda la vida De Moleskine Que tienes en un lado huequitos para todos los días de la semana Y en el otro lado la lista de notas Que yo básicamente lo que hago Es apuntarme las cosas que tengo que hacer a un lado Y cada día pues voy haciendo las diferentes tareas Esta agenda se me acaba ahora en diciembre Esta es la que voy a usar hasta final de año Pero seguramente me compre una agenda aparte Para todo lo que es el tema del trabajo Es una agenda que tengo en el trabajo siempre Porque ahora tengo presencialidad 100% Y no me llevo faena a casa Pero en cambio es una agenda finita Fácil de llevar Si en caso tengo algún día de teletrabajar Pues me la llevo para arriba y para abajo Que no es lo mismo Que llevar este señor armatoste En el bolso Entonces en cuanto a la organización del trabajo Y notas de reuniones Y planificación a vista De proyectos y tal Voy a seguir usando una agenda Nada de bolichur, una agenda ya exclusiva para el trabajo Cero preocupaciones Nada de tener que estar preparando el mes a vista No necesito colorinchis ni nada Porque voy a copa con el tema del trabajo Porque es pim pam pim pam Entonces ¿Cómo me he estado organizando hasta ahora? Si solo he estado usando esta agenda Para cosas del trabajo ¿Qué pasa con todas mis otras cosas? Mis estudios, mis ideas Mis proyectos, etcétera No he usado el bullet journal para esto Básicamente he utilizado Notion Que sabéis que es una herramienta de organización digital Que es Para mí mi favorita Y me permite tenerlo todo en todos los ordenadores Donde tengo el log Entonces me va súper bien para ir continuando tareas Por si hay alguna cosa que se me ocurre Y tengo que apuntar en el trabajo Pues también lo tengo allí Notas de reuniones del trabajo Muchas veces también me las apunto allí Quiero decir Es básicamente lo que he estado usando Y a nivel de calendario De ver los eventos De recordatorios El google calendar Sincronizado con el mail del trabajo He sincronizado con mi móvil personal Básicamente O sea, tengo hecho hasta el horario de trabajo En el google calendar Es lo que he estado usando hasta ahora No creo que me haga falta tener un bullet journal Para temas del trabajo De hecho prefiero tenerlo como así Más separado Porque es como Que me ayuda a No llevarme trabajo a casa No hacer horas extra No ir más allá de lo que me toca Que a veces me cuesta separar Y siempre es como Y no Hay que saber distinguir los momentos de trabajar De los momentos de relax De creatividad Para tener una mente un poco más Entonces Aquí entra ahora A partir de septiembre Mi nuevo sistema de organización Como hemos comentado Agenda Para el trabajo Todos los temas de trabajo ahí Notas, reuniones y tal Pues para Notion Notion es un poco El centro neurálgico De todo O sea Tengo ahí como Proyectos más a largo plazo Ideas de novelas Tengo un poco ahí Es como mi ¿Cómo te diríamos? Mi tablero Mi No sé Mi Carpeta Donde va todo O sea Absolutamente todo Desde brainstorming Ideas de vídeos Todos Que tengo que hacer De cosas para Patreon De no sé qué De no sé cuántos Quiero decir Desde cosas de casa Hasta mis proyectos Etcétera Pero es una herramienta Que me ayuda a tenerlo todo ahí Y de ahí voy desgranando Y voy cogiendo Lo que necesito Como poco a poco ¿No? Entonces Quiero que el bullet journal Vuelva a ser Un diario de creatividad Para mí Por lo tanto Lo que quiero plantearme Es hacer el bullet temático Sin hacer La organización mensual Y sin hacer las semanas Pero hacer los favoritos Hacer las diferentes páginas Los hábitos Igual Hacer aquí cositas Pues si estoy trabajando En el nanorraino de Grace O yo que sé Tengo que preparar Algunos diseños de Hackney Utilizar esta libreta Para organizar estas cosas Pero que sea una libreta De creatividad Que sea un escape Una vía de escape creativa Al cien por cien No tanto como Una herramienta de organización Porque ya he visto Que ahora mismo En el momento en el que estoy Tengo otros sistemas Que me ayudan A organizarme mejor Sobre todo El tema del trabajo Entonces aquí Quiero Quiero hacer temáticas Porque me gustaba El dibujar Cada mes Etcétera Y entonces voy a retomarlo Y quiero usarlo también Como mucho de diario Quiero Volver a escribir Como usar los ¿Cómo se llaman? Writing prompts Sugerencias de escritura No sé cómo lo diríamos Entonces Quiero que vuelva a ser Una libreta Cien por cien Creativa Así que Veremos cómo le doy la vuelta Veremos cómo planteo Las páginas que están ahora Si simplemente Marco una línea Y digo Borrón y cuenta nueva Aún no me lo he planteado Simplemente he decidido esto Que esta va a ser Cien por cien Creatividad Para hacer dibujitos Para Entonces igual Podemos hacer Vídeos exclusivos Otra vez en Patreon Del Bullet O directos Cuando hacíamos en Twitch Preparando el mes Y No sé Probando nuevas colecciones Creativas Quiero que sea más Esto Un escape Creativo Y inspiración Porque es algo que Realmente me ha hecho Mucha falta Todos estos meses Y que En el que quiero invertir Tiempo Y esfuerzo Y ahora hablemos De esta que está Es que es el Es el Santo Grial Es el Santo Grial Básicamente Esta Agenda Planner Es una Weekly Planner Es que Es muy bonita Tiene Os enseño un poco Pero no quiero hacer Spoiler Porque os quiero hacer Un vídeo entero Sobre ella Es Preciosa Preciosa Tiene para organizar De todo Tienes un montón De tabs Aquí Con diferentes Temáticas Para organizar Esta en blanco No he tocado nada aún Ya os digo que Empieza ahora en agosto Y hasta que no tuviera Todo un poco claro Del sistema de organización No quería empezarla Pero Es un poco Como la parte Que le he quitado Al bullet journal Pero ya he hecho En planner Organización mensual Organización semanal Con las tareas Para cada día Y en esta Planner Voy a organizar Todos mis temas Personales Todos mis temas De Pues yo que sé Cosas de casa El coche Salud Médicos Perros Todos mis proyectos Personales Que si tengo que hacer Y que editar los vídeos De youtube Patreon Cosas de hackme Todo esto Estudios y tal Todo irá aquí O sea Será mi planner De organización Para todo lo que No es trabajo Ya que Todo lo que es trabajo Irá por una carpeta Aparte Este ha sido un poco El proceso Que he estado haciendo Estos meses Básicamente A raíz de dejar De usar el bullo De echarlo de menos De decir no Era un escape creativo Y es una vía De creatividad Muy sencilla Pero que me inspiraba Un montón Y ahora es el momento De buscar la inspiración Buscar imágenes por pintes Plantear las páginas Los hábitos El llevar un poco También El recuento de favoritos Ver las series Que he visto ¿No? Entonces Tengo que Darle una vuelta De cara a septiembre Voy a hacer Un tablero En Pinterest Buscando ideas Y veré Como lo planteo Porque claro También Tengo aquí Al inicio del diario Un montón de colecciones Que preparamos Del año Por ejemplo Quería hacer Esta colección Que era de añadir Una foto de cada mes Obviamente no he hecho nada Una de dibujar Un doodle cada mes El challenge De lectura Que no está actualizado Las series Y cosas para ver Canciones para aprender Entonces igual Puedo haceros un vídeo Rellenando Y poniendo al día Este bullo Y replanteándolo Todo un poco E igual dejo pues El mes de enero Y febrero Que tenemos por aquí A medias Pues como si fuera Un poco de Bypass Entonces Como hacer un Volver a empezar Y retomar Entonces Sí que será De mes a mes Porque cada mes Quiero seguir haciendo Pues mis portadas Del mes Con la temática Del dibujo Y tal Y quiero seguir Los hábitos del mes Y quiero seguir Pues los favoritos del mes Porque además Hay ciertas Organizaciones Que también me ayudarán A retomar Hábitos Para nuestros vídeos Como Los vídeos del wrap up Los vídeos de favoritos Etcétera Entonces Voy a invertirle Un tiempecito En darle una vuelta Tengo muchas ganas De ponerme a dibujar Porque Hace muchísimo Que no dibujo Nada que no sea O sea en el iPad Sí porque he estado Diseñando cosas Pero en papel Y lo echo de menos Entonces igual aquí Además como esta liueta Tiene muy buen papel Podemos hacer alguna acuarela Así de Porque me apetece Y puedo hacer Directos pintando Necesito estos tiempos Un poco de relax Y de invertir En mi creatividad Porque no sabéis Me ha faltado mucho De esto en estos meses De que ha sido todo Como súper productividad Productividad Trabajo 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 Literal Trabajo Trabajo Y Mi balanza de creatividad Y de relajación Y de escape Se ha visto completamente Superada por El trabajo Y esto también ha sido A causa de Todos El tema De Temas de salud Que he tenido este año Pero también porque Bueno Pues he tenido Mucha ansiedad Mucho estrés Y ha sido como Un Literal No poder No poder Y tener Cero ganas Cero inspiración Que ni Ni obligándome Y me ha pasado Con dibujar Me ha pasado Con diseñar Me ha pasado Con la música O sea No sé cuánto hace Que no me siento A tocar el piano De hecho el piano Ha estado guardado Varios meses En su funda No lo he tenido Ni montado Porque me Lo veía Y era como No puedo poner No sé Era como Igual que me ha pasado Desde que estaba Escondido por ahí En una estantería Porque Era como Dios mío No estoy haciendo Se volvió una carga ¿Sabes? Y no 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 Entonces Me lo replanteo a todo Escogí las herramientas Voy a seguir por aquí Y volveremos con Vídeos de creatividad Con este señor Dentro de poco Os haré El flip through De esta libreta Que voy a grabar La intro Con este vestido igual Pero bueno Ahora os lo enseñaré Y nada Que espero que tengáis Muchas ganas De volver a ver el bujo Abajo En comentarios Dadme ideas De no sé Colecciones Más a largo plazo O Que colecciones usáis vosotros Así más de creatividad Si hacéis cositas diferentes Técnicas diferentes En plan scrapbooking O si hacéis journaling Dadme idea Recomendadme canales Inspiración Porque Quiero darle una vuelta A esto Vamos a cambiar el bolet En fin Chicos Chicos Muchas gracias Por estar aquí En otro vídeo Espero que os haya gustado Y que Tengáis ganitas De ver los próximos vídeos Voy a darle la vuelta Vamos a hacer más vídeos En Twitch Vamos a ir viendo Cómo va todo Y nada más Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!